Hoy se ve Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme Y a olvidarme De ti Me iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón De hablar de ti No quiero No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No 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 puedo 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 Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo No sé No sé hasta dónde voy a llegar No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo Estás escuchando a DJ Tobar Puro talento 502 502 502 me salía con la mía, hoy soy perdedor, estoy llorando y llorar yo no sabía, nunca había perdido en el amor, nunca había rodado tan abajo con mi orgullo, hoy soy perdedor, estoy llorando y ese milagrito es tuyo, duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor, pero lo que más me duele, es vivir sin tu amor, duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón, y con mi dolor y todo, te agradezco la lesión. Acabando con copias, desechando imitaciones. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nunca había perdido. Eres como una mariposa Vuelas y te posas, vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y ábrete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Que conmigo Perdona Música Mendigo de amor En tu vida fui siempre Mendigo de amor Eso fui francamente Te rogué, te imploré Recibí tu desprecio Me dolió tu crueldad Me dolió todo eso Me negaste tu amor Era mi único sueño Y mi eterno desvelo Y mi eterno desvelo De pensar solo en ti Mendigo de amor Mendigo de amor Eso fui para ti Eso fui para ti Pero lo has de pagar Mendigo de amor Mendigo de amor Eso fui para ti Eso fui para ti Pero lo has de pagar Si sientes que te está gustando Eso es porque DJ Torobar está tocando Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Si me hubieras dicho Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargurándote No me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdiciado Es un mundo desdiciado Si me hubieras dicho Que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote 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 Que mala estrella alumbra mi camino Que mala suerte perder también tu amor Solo me dejas muriendo de tristeza Miro mi senda toda llena de dolor Si es mi destino que viva siempre solo Ya no me vuelvo a enamorarte Si no hay cariño que sea correspondido Yo siempre solo, siempre solo viviré Siempre solo, siempre solo Por las calles de la vida Aunque tenga otras caricias Siempre solo seguiré Siempre solo Siempre solo, cuando ya estoy mi pobreza Y por esto me desprecias Siempre solo viviré Don't get, 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 don't get Necesito olvidar que te amé con locura Necesito aprender a olvidar como tú Necesito inventarme aunque sea una aventura Para darte los besos, las flores, los besos que dan para ti Y aunque me duela el alma me borraré tu nombre Aunque me duela mucho me olvidaré de ti Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me duela el alma, aunque me duela todo Me olvidaré de ti Necesito olvidar que te amé ciegamente Necesito ignorar que ignoraste mi amor Necesito encontrarme un amor diferente Para darte los besos, las flores, los besos que dan para ti Y aunque me duela el alma me borraré tu nombre Aunque me duela mucho me olvidaré de ti Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me vean llorando y la gente se asombre Aunque me duela el alma, aunque me duela todo Me olvidaré de ti Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Estás escuchando a DJ Tovar Puro Talento 502 Este amor que nos abraza Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te canto, te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad No te da ni cuenta No te da ni cuenta Es esta cobardía Es esta cobardía No te da ni cuenta Que cuando la miro Por no de la tarde Me muerto Suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que piedra la vida Para cerrar No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que a mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que a una estrella Tan lejos Tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que a una estrella Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cariños besos Que no me ha pedido Que en mis noches Tristes Desiertas De sueños Lo que deseo Siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no me da cuenta Con la luna Con la luna Bajo 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 Estrella Dos En la noche Con la luna Llena, bajo las estrellas, juntos en la noche, solíamos pasear, y en la lejanía, una lucecita, que en nuestra casita, siempre ha de brillar, con la luna llena, bajo las estrellas, tú y yo nos juramos, un eterno amor, de verdad, y a través del tiempo, me sigo esperando, y aunque tú no quieras, yo te doy mi amor. Hoy se va, ahora que estoy solo, si, siempre te recuerdo, y tal vez, no me lo creas, pero, cuando pienso en ti, me siento feliz, será, porque al recordarte, yo vi una vez más, aquellos dulces, y tiernos momentos, a tu lado, o será, que... Y aquí hoy, tomando la luna llena, y resulta que se tome un sol y yo. Hoy el cielo amaneció, oscuro como mis penas, bajo la lluvia en la calle, camina triste un perro, como pobre vagabundo, lo sigo y me voy con él, y muy adentro del pecho, me destino a tu recuerdo. ¿De qué me sirvió este amor, que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar, lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer, que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada, mi alma que te quería. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas, sal y lima. Y hay un tonto que ha abrazado a una guitarra, está cantando la canción que te gustaba, haciendo más profundo mi dolor. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas, sal y lima. Y hay un tonto que ha abrazado a una botella, me pide adiós, para que vuelva a ella. Y resulta que ese tonto soy yo. ¡Ah! Se me lleva el corazón. Cuando tú estabas conmigo, de ti me sentía segura, seguro de ser tu dueño. Tu propietario absoluta, yo y mi alma se me viste, de negro trae luto. No me estaba dando cuenta, de que te estaba perdiendo. No me estaba dando cuenta, de que te estaba perdiendo. Tú te me dabas completa, yo te he contado en mi tiempo. Y ahora pago caro el precio. Te amo y no te tengo, resulta que hoy tengo tiempo. Tengo demasiado tiempo. Tengo demasiado tiempo. Tengo demasiado tiempo. Lo tengo para vencerte, y para llorar por ti. Para llenarte de besos. Y para llenarte de besos. Si tu estuvieras aquí. Resulta que hoy tengo tiempo. Tengo demasiado tiempo. Tengo demasiado tiempo. Para extrañarte por siempre. para morirme sin ti. Música Hoy me mandigo a mí mismo, idiota más grande no hay, si solo tengo tu olvido, eso me merezco y más, por no haberme dado tiempo de detener tu volar. Resulta que hoy tengo tiempo, tengo demasiado tiempo, lo tengo para vencerte y para llorar por ti, para llenarte de besos si tú estuvieras aquí. Música Estás escuchando a DJ Tobar Puro Talento 502 Acabando con copias, desechando imitaciones. Música 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 Música